Estado de Quintana Roo. Video. La antigua ciudad prehispánica de Ixcabal, localizada a 40 kilómetros al poniente de la Laguna de Bacalar, en el estado de Quintana Roo, empieza su poblamiento hace 2.400 años. Tuvo sus momentos de mayor esplendor entre los siglos III y VII de nuestra era y siguió fungiendo como un importante centro de poder que articulaba las regiones de la selva maya, chiapaneca y campechana con el petenguatemalteco y con el oriente de la península de Yucatán hasta el siglo X, cuando tuvo su fin el periodo conocido como Clásico, de la civilización maya. Se trata de una de las ciudades en que tuvo asiento la poderosa dinastía Caanul, o de la serpiente, que surgió en Sivanche y se desplazó a Calakmul, extendiendo su influencia al norte de Guatemala, rivalizando con Tikal, a la que llegó a dominar por un tiempo, constituyendo una de las más poderosas del periodo clásico maya. Ishqabal, en maya, significa entrebajos, nombre que denota el hecho de que la ciudad se emplazó en terrenos que se inundan en temporada de lluvias, por lo que el estudio de esta región habrá de contribuir a comprender el desenvolvimiento de la agricultura maya en la península de Yucatán. De acuerdo con el levantamiento topográfico y las imágenes aéreas captadas con la tecnología LIDAR, que permite registrar debajo del manto forestal, el asentamiento tuvo una extensión de más de 60 kilómetros cuadrados y se encuentra conectado con Sivanche, otra gran ciudad maya ubicada a 10 kilómetros al suroeste de Ishqabal, mediante un sistema de caminos, o Zagbe-Ov, que en total alcanzan 40 kilómetros. El uso de las imágenes LIDAR ha permitido generar un mapa aproximado de las características de Ishqabal, revelando su complejidad urbanística, las enormes dimensiones de algunos de sus edificios de más de 40 metros de altura y la configuración de este gran centro de poder en las tierras bajas del sur de la península. Esta gran urbe maya, cuya existencia era desconocida hasta finales del siglo pasado y hasta el año 2009 comenzó a ser estudiada de manera sistemática por el INAH, ha sido considerada dentro del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas Promesa Tren Maya, con el objetivo de poder abrirla al público en agosto de 2024. Entre sus construcciones, de las más grandes en el extenso territorio maya, son de admirarse algunos edificios de estilo petén, caracterizados por su verticalidad y prominencia. También cuenta con ejemplos arquitectónicos de otros estilos y de gran belleza y elegancia, como el edificio E4, orientado al poniente, con una escalinata de peldaños estucados, rastros de pintura e impresionantes mascarones en su fachada, de hasta 5 metros de altura. O el edificio E5, con vestigios de pintura mural, glifos y bajorrelieves de figuras asociadas con el inframundo y con el flujo de sangre, donde también se halló una sugerente máscara de barro con la imagen del rostro de un jaguar, decorado con sinabrio, orejeras y cuentas tubulares de piedra verde. La traza de la ciudad incluye un conjunto de calzadas que conectan los conjuntos ceremoniales, las áreas habitacionales y los humedales dedicados a la agricultura, que en conjunto muestran la monumentalidad que alcanzó Ixcabal en su tiempo de esplendor. Uno de sus elementos constructivos más sobresalientes es un espacio delimitado al sur por un reservorio artificial de agua de lluvia conocido como Aguada de los Cocodrilos, hecho por los mayas antiguos para contar con agua todo el año, para el riego y el sustento. Se trata de un rectángulo de 80 por 60 metros, de lados rectilíneos y paredes talladas cuidadosamente para evitar su erosión, con una profundidad de 5 metros que representa una gran obra de ingeniería hidráulica, que mucho nos ayudará a comprender los sistemas agrícolas en la región. Gracias al Tren Maya, Seba Ambalam y al Promesa, Ixcabal recibirá una importante inversión para continuar con los procesos de investigación y conservación, liberar algunas de sus estructuras principales, habilitar la comunicación con Bacalar y con la estación del tren y ofrecer este sitio magnífico al disfrute de los viajeros y de las comunidades en el entorno, como una muestra más de la grandeza y sabiduría de la gran nación maya mesoamericana, cuya memoria, legado y fuerza cultural siguen vivas en los pueblos mayas del presente, componente fundamental de la diversidad cultural de México y de América. ¡Gracias!